Hoy presentamos, ¡De vuelta a la aventura! Hola a todos, como muy bien ya lo sean, yo soy MichaelNovercito49 Y esto les hace parecer que en PlayDirect desde ¿Qué? MichaelNovercito49, desde Minecraft de PC Y bueno chicos, en el día de hoy Les traigo Una nueva cosa, ¿Cuál MichaelNovercito49? Si es que de casualidad Ya son suscriptores de anterior O sea, suscriptores ya viejísimos Y todo eso, van a saber De qué se va a tratar este juego Y si es que no lo saben, entonces Se los explico adentro, ¿No? ¡Vamos para allá! Bueno chicos, ya estamos Aquí por fin, en este Grandioso minigame llamado Mine Z, sí, claro que sí MichaelNovercito49, ¿Eh? ¿No le recuerda Algo? ¿Mm? ¿Mm? Bueno chicos En... en un antiguo Canal que tenía, yo subía Muchísimo Mine Z, pero Era el 1, y ahora estamos Jugando al Mine Z 2, vamos a ver Qué tal nos va chicos Si es que nos va muy bien Esta serie les gustaba Muchísimo, era muy apoyada Espero y en este Canal también sea Al igual Apoyada y todo eso Y bueno, lo que sí Es que En este Mine Z 2 No estoy seguro Si Tenga las mismas funciones Creo que tiene funciones Diferentes Y no Estoy Totalmente seguro Ahora chicos En el día de hoy Tal vez se le va a hacer raro Porque ahora voy a subir Solamente un video Ya que Mine Z Si es que de casualidad Lo quieren Van a hacer los lunes Miércoles y viernes Que sea un día sí Un día no Un día sí Un día no Y los sábado y domingo Pues van a ser para Descanso y para otros juegos Random Si es de Minecraft O es de otro juego ¿Ok? Así que bueno Yo veo que les está gustando Bastante Minecraft Y yo digo Madre mía Pues vamos a seguirlo subiendo Si es que de casualidad Veo que No tiene tantos likes Y Si tiene visitas Pero no tiene tantos likes Pues No lo subiré Pero si esta serie Tiene bastantes likes Pues la subiré Así que bueno chicos Esta serie va a durar Veinte minutos Y Quisiera que durara más Pero ya saben ustedes El internet no es tan bueno La computadora no es tan buena Si me lo pongo a editar Me va a editar Como en una O una hora y media Yo creo acabando de editar Y para subir Madre mía Ni que digamos Va a durar como unas tres horas Yo creo Yo creo que sí Yo creo que sí Me conoce el verdad Pero bueno Aún así No puede ser Y esos zombies negros Bueno o sea No es por ser racista Pero es que Tienen la túnica negra Pero Ah mira Yo también tengo la túnica negra Ah Entonces soy 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 amigo de los zombies negros Hola homies Hola homies Ah no mira Eh Bueno Yo Me alejo de ellos Yo me la dejo Colos Hemos llegado a un pueblecito 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 llamado Colos Bueno chicos Perdón por ese cortecillo Eh Les está diciendo que Ese pueblecito llamado Colos No estoy seguro de que Pero Que hay ahí Pero yo diría que Hay bastantes suministros Creo que se ha cacheado La línea De la experiencia Creo que es el sonido Si más no recuerdo Sí Si me pongo cacheado Sí Si me pongo así Cacheado Sí Entonces sí Si es el sonido Y el ocho Que está ahí Creo que es el agua Que tengo Si más no recuerdo Creo que puedo Ajá Aquí tengo disque La cantimplora Madre mía Estos zombies No me dan Tan buena espina Pero Creo que es la cantimplora Para poder beber Eh Pues el aguilla Y todavía El pa Las papeles de De vendaje Tengo esto Que no sé Para qué sirva Y los Estos Que tampoco sé Para qué Funcionan Así que bueno Eh También disque Han agregado Unas nuevas cosas Que no lo leí bien Pero han agregado Algo Algo nuevo Pero no estoy seguro De qué sea Pero bueno Bueno Ahí lo vamos a ir Nosotros Viendo Poquillo a poco Lo que sí les quería decir Chicos Es que de casualidad No vieron el capítulo Digo El video De ayer El último video Que subí Todo eso A ver Trigo Creo que eso Si junto a los tres Puedo hacer panes Y al momento De comer los panes Me puedo Me puedo Curar Así que bueno Eh Les estoy diciendo Este Si vieron El último video De ayer Verdad Que fue de miedo Y Slender Y todo eso Pues ese video Chicos Duré En serio Como dos horas O tres horas Para solucionar Un problema Que tenía Ya que me cancelaba El video Así Solamente de la nada Me cancelaba el video Me decía Que el video Estaba erróneo Y yo dije Pero que Y al último Me quitó Bastantes cosas Chicos En realidad Yo lo Lo estaba poniendo Y me quitaba Muchísimas Muchísimas Cosas Y pues Lo tuve que quitar Todo Tuve que quitar El sonido De las transiciones ¿Verdad? ¿Verdad que no se escuchaba Cuando estaba Las transiciones? Pues Es porque También Eso Lo tuve que quitar Y No entiendo No entiendo Por qué De repente Empezó con sus tonterías Y dijo Ahora Michael Oye ¿Eso para qué es? Plant Fever No sé Pero bueno Aún así No entiendo No entiendo ¿Qué? Antibiótico Crema Ok Yo creo Eso es para Los mollotes Ok World War Píxel Y flechas Muy bien Bueno Tenemos todo esto Creo Que Esto de aquí Sirve Cero de ataque Ataque afecta Material Drop Para la piedra ¿En serio? O sea que yo puedo Minar eso No No ¿Cómo? Pero No No me deja eso Bueno Les estaba diciendo eso Chicos Que Espero Espero Y no me vaya a pasar Lo mismo Con este video En serio Rezo a los mil Mil Michael Mil Este De todo Para que no Pescado crudo No lo puedo cocinar aquí De casualidad Mira Que si puedo O sea que Si Pero me lo gasté No 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 me lo quería gastar Compañero Pero bueno Pero bueno Tenemos algo para comer Eso Muy bien Michael 949 Tenemos algo para comer Zampada Muy bien Ah Mira 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 Y me cura Ah ¿Qué tenemos eso? No sé para qué sea Pero bueno Y Eso es lo que les quería decir Oh Con esto Y esto Si nos conseguimos Otra de estos champiñoncines Podemos comer También Muy bien Vamos bastante bien Si yo quito Este champiñón De ahí ¿Me lo podrán dar? No No Que no me lo dan Madre mía ¿Qué es eso? Ok Vamos a ir también Para allá Vamos a ir también para allá Para ver Qué cosas hay En aquel lado Cuidado Primero Vamos a venir aquí Ok ¿Qué sirve eso? Ah ¿Cómo son malos? Escuché como que Si me hubiera venido Un zombicín Pero no Uh Mira que No No lo No lo podemos comer No Creo que no Bueno Eh No tenemos nada Por aquí Eso Espero y no sean trampillas Ojalá Michael Ojalá Y no sean trampas Pero Oh Espada de piedra En serio Eh Pero Pero ¿Qué? Pero ¿Qué pasa? Pero Ah ok 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 A ver Me lo he dicho antes Eso Muy bien Ok 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 Aquí Tenemos algo más Ladrillo ¿Para qué es el ladrillo? Ni idea Pero música Mira más música Madre mía Que sale por la ventana abierta Y están gritando Allá afuera Los vecinos Ay Listo Chicos Madre mía Madre mía Y todavía quito el cronómetro Que Menchín estoy Eh No hay nada ahí Ok Vamos a ir Un poco con cuidado Porque ¿A qué dice? Crazy calls Cabin Pero Pero Ah mira 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 Que me falta Ah Que me hago daño también Al no tomar agua Madre mía En serio No me fijé nada Para nada En el agua No me fijé Para nada En el agua Así que bueno Lo que sí Es que me están dando La bienvenida En este Ay Ey 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 Que Que no 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 por favor No vengan ahorita En mi botella Rasco de cristal No sé para qué sea Uy 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 No No te subas No te subas Oh Que me dio Pescado crudo Me podías dar otra cosa Compañero Ok No No soy seguro Pero esto Creo que lo voy a guardar Porque eso No sirve Para nada Voy a hacer parkour Voy a hacer Un poco de parkour Ok Oh Y listo Muy bien Que tantos compañerines Están aquí Ok Puedo Bajar por ahí Mira 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 No hay ningún zombie No Ok Puedo bajar por aquí Que hay Eso Oh Oh Ok 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 Me pongo eso Ya Eso aquí Y listo Eh Lo que si chicos Es que está Empezando La noche Ah Es zanahoria Es zanahoria Es zanahoria Creo que No No la puedo comer Lo malo Es que tampoco Es que está empezando La noche Y cuando está empezando La noche Se fue la luz En todo el barrio Y pues Michael Eh Y bueno Les estaba diciendo eso Que Ah Mira amigo Que ahí tenemos Poquita agua Que podemos agarrar Para Para Tomárnosla Así que Salto por aquí Salto por allá Parkouriano Extreme Eh No tenemos Por donde Bajar aquí A ver Creo Que Mira Vamos a bajar Rápido Oh Ok Bajamos Llemos agua Murky Water Pero ¿Por qué Está eso así? ¿Por qué Dice Murky Water? ¿Y eso qué? ¿Para qué es? Oh ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó compañero? ¿Qué le pasó compañero? ¿Por qué dice Murky Water? ¿Quién sabe? Pero bueno Ah Cuando nos lo tomamos Ah no Murky Eh Pero Michael Te estás haciendo puro Puro daño Tú solo Uh Uh Ok Ok Tenemos para más Tenemos para más Acá arriba Pero Oh mira Que me da Como Un Power up De salto A ver Es el porciento efectivo Quién sabe Que Tantas cosas Pero bueno Lo que sí Es que vamos a bajar Poquito por aquí Espero Y no vengan zombies Creo que se van a venir Así que No voy a cruzar por ahí Ok ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Qué pasó allá abajo? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Oh Oh ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Dropió algo? Creo que no dropeó nada ¿Verdad? Ah mira 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 Que vienen más Ah Que vienen más Y que viene por el mismo lado Que viene por el mismo lado Ok No están dropeando nada Pero lo que sí Es que están viniendo más Y eso no me está gustando Para nada Para nada Porque ahí viene uno de los feos Ahí viene uno de los feos Y no 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 Que te estoy dando Que te estoy dando No Que viene más ¿Les digo qué? Oh Que me subo aquí Me subo Y nadie me va a bajar Que nadie me baja Que nadie me baja Oh 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 Ay 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 Que algo me sesó Que algo me sesó Pero que Pero que fue Pero 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 Amigo Pero compañero Pero Pero que me empujó ¿Se vieron que algo me empujó por atrás? Que algo me empujó por atrás Que algo me dio por atrás Que Pero que fue No No Que viene otro Que viene otro Que viene otro Que viene otro Muerte Muérete, pudrete, lo que sea Pero, oye, que No, no, que viene otro Que Pero que me está empujando Ok, ok, ok Come, ahhh Eso es lo que necesitaba Comer, comer No, ey, ey Que viene otro Espera Espera, espera, espera Vamos muy bien No hay que desesperarse tanto No hay que desesperarse tanto Ok Ah Michael Estás En la Ah, mira Que esa agua está contaminada Y ahora ¿Cómo le hacemos para refinarla? A ver, en la vida real Para refinar el agua Cuando está contaminada Tienes que Calentarla Bueno, pues tienes que Hervirla ¿Cómo le podremos hacer para hervirla? Sé cómo En un Horno Ok ¿Alguna de estas casas debe tener un horno? Muy bien Compañeros Vengan Vengan Que les tengo Que les tengo No, no, no A lo mejor No voy a decir nada Porque después vienen Y me dan unas supernalgadas Esperen, esperen, esperen Que viene otro Que viene otro ahí Ok Agarramos No, no Pero ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué me atrapan? ¿Pero por qué me atrapan? ¡Oh! ¡Ay no, ay no! Que viene otro Que viene otro Compañero Que viene otro ahí Mira, 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 mira Que viene, que viene, que viene Ok Agarramos Eso, eso Pero que viene otro Es que ¿Cuánto me voy a pasar aquí? ¿Cuánto me voy a pasar? ¿Cuánto me voy a pasar, Michael? ¿Cuánto me voy a pasar, Michael? ¿Cuánto me voy a pasar? Ok ¿Por dónde viene? ¡Oh! Y eso es de los grandes Eso es de los grandes Pero ya me quiero mover de aquí, Michael Que ya me quiero mover de aquí Que ya me quiero mover de aquí Pero esto No viene nadie Creo que hemos exterminado a todos los zombies ¡Oh! Ey ¿Qué es el tamaño de los zombies? ¿Qué es el tamaño de los zombies? ¿Qué es el tamaño de los zombies? Espero y no venga nadie Espero Y no venga nadie Pero madre Dijeron que al hacer esto Sí Todavía esto sirve ¡Muy bien! Vamos Bastante bien Lo que sí es que ya estoy un poco nerviosín Porque puede que nos muramos en una de esas Esto de ahí es un zombie Compañeros Yo voy a entrar a la casa No quiero que nadie entre Me voy a dormir Y no quiero que el zombie ¿Bien? Muy bien Me voy a dormir Me quiero dormir En paz Semillas de cacao ¿Las semillas de cacao para qué sirven? ¿Vieron algo? Yo sí Muy bien Eh Sandía Muy bien Tenemos cosas Pero ¿Qué vieron? Se nos regeneró la vida poquito ¡Ah! ¡Mira! Eh, eh Que salió otro Manzana y más Ok Eso lo quitamos Ponemos la semilla Ponemos esto Esto de aquí A ver, a ver, a ver Kikito, Kikito Algo que tengamos doble Este Pero ¿Pero qué vas a hacer con ese? ¡Ah! A regenerar el agua, ¿verdad? Esa la pongo ahí Y esta la pongo aquí Creo que sí funciona, ¿eh? Creo que sí funciona Hubiéramos agarrado dos aguas, entonces No, 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 no Que se termina, que se termina, que se termina ¡Oh! ¡Ah! Bullet water Ah, ok, ok, ok ¿Eso me lo puedo llevar? No, que no me lo puedo llevar Ok Muy bien Tenemos a un zombie ahí Pero no hay que ponernos tampoco tan buenos Porque puede que este zombie se suelte Y nos viole por todos lados Así que Mejor nosotros vamos a ir aquí Muy bien Nos vamos a ir Y creo que nos vamos a ir para este lado de aquí ¡No, no! ¡No, no, 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 no me hagas esto, no me hagas esto! ¡No me hagas eso, zombie! ¡Bueno! ¡Esperen! Creo que nos vamos a ir corriendo, chicos, creo que nos vamos a ir corriendo, sé que Sé que es malo esto que yo estoy haciendo, corriendo Pero nos vamos a ir Y Nos vamos a ir para acá arriba Muy bien ¡Oh! ¡No, no, 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 no puedo Que no puedo ¡Oh! Muy bien Acá arriba nadie me alcanza Muy bien ¿Para qué me hay que decir cuánto negro? ¡Oh! ¡Oh! ¡La fiesta que tienen ahí! ¡La fiesta! Pero bueno, chicos Creo que hasta aquí terminamos este gameplay de hoy Creo que ya fueron los 20 minutos Pero bueno Espero que les haya gustado este gameplay de hoy Si les ha gustado y quieren más, chicos Ya saben que los lunes, miércoles y viernes Va a estar esta serie en el canal Por si es que de casualidad Quieren un poco más Espero que les haya gustado este gameplay de hoy Y si les ha gustado denle like, comenten y suscríbanse Y nos vemos hasta luego Que hasta el próximo video Un gran beso Un gran abrazo Y hasta el siguiente video Como muy bien los años Yo soy Macon Y hasta el siguiente Vámonos en 3 En 2 En 1 Y vámonos para el video Que nos sentamos mejor Porque si no Me atrapan los zombies ¡Aaah! ¡Aaah!